No sé qué se dan estos, no, yo estoy muy atrasado, ya, miren, mochilas también. Este es aquí el piso de, este es la papelería. Dice, ahí dice, miren, dice, ¿qué dice ahí? 15 palitos. ¿Estas qué serán? ¿También? ¿Sex Shop tienen? Ahorita vamos a ir a la Sex Shop. A ver si no me bloquean el video. A ver, si aquí no compran, serán por huellos, porque sí, está todo bien barato aquí. En cien baritos estas. En cien baritos. Dice la señora, dice la chinita, graba bien, graba bien. No seas pendejo, graba bien. Es que hay muchas cosas que muchas veces no saben ni qué, ni por dónde empezar, ni por dónde acabar. Porque todavía faltan ocho pisos. ¿Estas qué serán? 15 palitos, creo que son cremas. A ver, graba, graba. Cremitas. Cremas. 75 baritas. Estas que se queden bien guapas. Ah, mira. Mira, unos guachos a la pared. 210 baros. No, 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 no. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. pues los he visto que cocinan el arroz, las sopas, los caldos no sé cómo se llamen tienen su nombre sartenes aquí hay aquí nomás están empacando las bolsitas de dulces bueno, eso será todo vámonos al piso de abajo a ver qué hay allá abajo bueno no voy llegando al piso 7 y este es ese es el nombre de la tienda del local, vamos a ver vamos a ver qué encontramos de este lado miren pues aquí aquí están rematando y están tirando la tienda por la ventana miren 95 barotes es eterno aquí miren 95 barotes no, 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 quise ir en esta tienda si tienen buenas cosas como les comentaba pues son varios pisos miren este temito está negrito como mi conciencia igual igual me imagino que igual 95 baros miren pues aquí miren las mochilitas las mochilucas las mochilitas luego sirven sirven un buen en 30 varitos dice ahí pero es que ya andan 10 pesitos cada pochito de atrás 30 30 si es más que ya el precio ya vuelve para allá bueno 30 varitos y estas a estas 10 varitos perdón es que me estaba equivocando pero así están muy baratas promociones esto ya 4 en 1 en 160 varos está bien los chalequitos por si no se van a la playa miren para que no los paguen en el Walmart de Quinienton aquí en cuanto están ahí están de 155 pesos y así me puedo ir toda la tienda checando ofertas y si hay y bien aquí están los muchachos trabajando miren para el baño su jabonera para el baño cepillitos manden ahí este miren para colgar los cepillos también este cuánto cuesta que tiene para 5 piezas esto 35 varos en mayor están los carpetes para también sex shop también sex shop tienen ahí está ahorita vamos a ir a la sex shop donde está ya vamos a ver vamos a ver también tienen aquí este a ver si no me bloquean el video aquí también ah mira con esta puro juguete y aquí están los juguetes toscos los juguetes buenos los juguetes chulos te voy a llevar uno de esos a un amigo que conozco y baratos este se ve raro ah mira rastrillos como tipo gilet 60 varitos con 4 navajas miren que olas para que no lo paguen en 300 varos ahí en el walmart aquí en 60 varitos y con 4 que olas también las cariolitas son para perro si fíjate ahora ya hasta cariola está usando los perros bueno si es que hay gente que ya quiere muchos animales para la agüita bueno para uno y también para el perrito este que precio tiene ya ni me fijé 1700 varos está bien está grandecita si te caben mínimo hay unos no si un buen esto hoy en día acostumbran a llevar a su perrito en la cama si si se ha visto ahí están las camitas para igual para su mascota ¿están cuánto están? las camas 400 400 varitos y está está chula está suavecita también para su para su mascota para su rao rao dice un amigo ¿no? para su rao rao señor rao rao ese señor es mi es mi héroe me cae señor rao rao y también hasta para hacer negocio ¿estos qué precio tienen? así acá están estos 45 menudo 35 mayoreo mira esto los he visto hasta 100 varos allá afuera aquí está aquí los costos son muy son muy baratos son muy baratos tiro el blanco ah pero este si es de agujas no es de imán ¿verdad? no es de aguja yo tengo uno de imán pero pues igual ¿este qué precio tiene? esto depende depende del tamaño también este está en ay voy a ir a este está en mayoreo 55 menudeo 60 este el mediano 110 menudeo y mayoreo 100 y el más grande 120 menudeo y 110 mayoreo esto sí me ha llevado la atención he visto los he visto allá afuera son unos huetes lego sí pero sí son lego son piscitas lego así fíjate y en 35 varos están buenos y de buena cavidad y están ay sí están pesaditos no son como los de plásticosos que luego hay ahí están buenos hasta me sorprendo están bien pesados estos si se vende si se vende buena cavidad estos fíjate están bien baratos $100 $600 pesaditos ¡Suscríbete al canal! 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 Plumas. Lapiceros. ¿Qué se velan? Dice, ahí dice, mire, dice... ¿Qué dice ahí? Estas libretitas están... Están bonitos. 22 pesitos. Aquí, plumones. Plumonitos. 12 plumones. Por 60 pesos. Plumones pastel. 80 varos. Más mochilas. No, miren aquí. Aquí, miren, si quieren venir a comprar sus... ...columones y sus plápices. Están viendo aquí las... ...miren las calculadoritas. ...quince varitos. 15 varitos. 15 pesitos. Y, pues, también... ...hasta en grapadoras hay aquí. En 43 pesos. Bueno, pues... ...como ven, también aquí hay... ...surtido rico de papelería. Lápices... ...plumones, plumas, gomas... ...para poner tus... ...para poner tus lápices... ...35 pesos. Pásate, hija, pásate. Ah, mira esta cajita de... ...es un montón. ¿Esto cuánto cuesta? 160. 160. 160 varitos. Esto con... ...no, son como 10... ...2, 4, 6... ...con 36. En 160 pesos. Esta, mira, 145 trae... ...20... ...24. Este... ¿Me ayudas con eso, porfa? Mira, acá hay... ...no, aquí hay muchas cosas... ...acá hay más, miren. ¿Esta en cuánto sale? En 190 pesos, miren. Esta. ¿De cuánto son? ¿Quién sabe? No dice ahí cuánto son, así... ...48. 48 plumones. Esta es la que estaba viendo ahorita... ...el muchacho que está... ...también tiene... ...varios accesorios... ...está en 130 pesos. Miren, está bien barata. Oh, ¿verdad? Aquí no compran... ...serán por huellas... ...porque sí, está todo bien barato aquí. Esta torrecita está bonita. Oh, aquí está todo bien barato. Libretitas. Casio, gracias. Está todo bien barato aquí. Está todo bien barato aquí. Pero los Óscares... ...con 50 varitas. Ah, los... ...los balones... ...son pelotitas, ¿no? Son como... ...esas cosas como... ...los mocos de gorila... ...que... ...que nomás... ...te batían la mano. Pero bueno... ...te divertían. Bueno, de chavo te divierte. De grande ya no. Hasta como que... ...les... ...les sientes repudio. Los tipos... ...corrector... ...cover up... ...se llama aquí... ...no tiene el precio. Bueno, imagino que... ...28 varos dice ahí... ...los tipo Prit... ...resistol... ...Prit... ...28 varos. Bueno, yo digo Prit... ...porque... ...así los conozco... ...como Prit... ...pero son lápiz adhesivos, ¿no? Mira... ...para que hagas tus... ...tus pinturitas... ...para mezclar tus pinturas... ...acuarelas... ...óleos... ...muy buenas cosas aquí... ...muy buenas cosas. ¿Esto qué es? ¿Una máquina de rasurar? No sé... ...son plumas... ...¿quién sabe qué será esto? ¿Quién sabe qué será esto? ...pistolitas... ...pistolitas... ...pues van a ser plumas... ...me imagino que... ...para igual... ...para tus lápices y plumas. Bueno, pues está muy bueno aquí, ¿eh? Ok... ...bueno... ...bueno, pues vámonos... ...porque ya cerraron... ...ya no alcancé a ver... ...los demás pisos... ...pues... ...ni modo... ...ya este... ...ya vendé otro día... ...pero si está este... ...está muy grande... ...el y mucho... ...hay mucho que comprar... ...y muy barato... ...yo ahorita voy a... ...voy a comprar mis cosas... ...que... ...obviamente... ...no me voy a ir con los dos días... ...pero eso ya... ...ya... ...lo dejo para mí... ...cuídense y... ...lo estamos viendo... ...en el próximo video... ...igual... ...aquí no que igual... ...o pienso ir a este... ...al otro... ...a otra tienda que es como esta... ...cuídense... ...bien... ...bien...